Los comunarios de Yororobá, unos 50 kilómetros de Roboré, temen que el fuego llegue a sus viviendas y acabe por destruir sus plantaciones de limón. Estamos porque ahorita vimos más que el humo está acercándose más y nosotros mismos nos fatigamos de mucho humo. Y ahorita estamos tratando de regar agua a las casas que son así delicadas, ¿no? Y pues, venieron a Chispa y puede encender eso. Así lo estamos combatiendo con agua. ¿Van a ser evacuados ustedes? Sí. Y queremos ayuda, ¿no?, del municipio, como están de venir a dar una ayuda. Ahorita están para allá donde se oye la moto cortando unos palos para que puedan entrar para allá. No estamos muy lejos y está cerca ya de la comunidad aquí de Yororobá. ¿Hay temor de que llegue acá? Sí, hay hijos. Tenemos plantas de limón, acá igual. Necesitamos ayuda nosotros. ¿Qué tipo de ayuda? Así como víveres para los niños, agua. ¿No hay esto? No. Poco. Hay pocos ya agua. Ya no han traído, pero ya no lleva hasta por mí, ya no se gana las casas encima.